Pasa, Durán, como si estuvieras en tu casa. Gracias. Charo ha salido un momentito, pero me ha dicho que no esperes aquí. Bien, de acuerdo. ¿Quieres tomar algo? Pues, eh, un whisky. Estaría bien, gracias. Vaya, empiezas fuerte. ¿Y estos carteles? Ah, son las películas que ha hecho Charo. En el CID interpretó a doña Jimena y en la ragazza pericolosa a Lara Fulci. Jimena, Lara. Hay un nombre en el libro, en agradecimientos, que puede ser relevante. Una tal Jimena Lara. Ortega le agradece a esta mujer algo. Una mujer que estaba en el mismo hotel que mi padre cuando él murió. Cuando él se quitó la vida, presuntamente. Ella puede ser la clave. ¿Qué usara esta mujer? Toma, aquí tienes. ¿Estás bien? No. La verdad que no me encuentro bien. Será mejor que me vaya. Bueno, Durán, pero espera, que si quieres te acompaño. Bueno, ¿o no? Bueno, ¿o no? Bueno, ¿o no? Bueno, ¿o no?